¡Buenos días, buenos días, queridos Urban Doggers! Pues otro viernes más a las 7 de la mañana. Estamos aquí agradándoos vuestro fin de semana hablando hoy sobre un tema muy necesario que va a ser el tema de las orugas en los pinos de nuestras zonas donde vivimos. Es importante porque sabéis que las orugas causan un gran perjuicio en los perros y hay maneras y maneras de tratarlas. O sea, que los perros les llaman la atención a las orugas, las pueden chupar, bla, 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 bla. Ahora desarrollaremos todo este tema porque está Lorena con nosotros otro día más. Hola. Hola, Nika. Sé que te saco de casa y no te puedes echar la siesta para venir a nuestro estudio, lo sé. Pues hoy nos va a hablar Lorena sobre todo lo que sabe de las orugas y nosotros, bueno, pues vamos a hacer las preguntas que creemos que pueden ser de vuestro interés. Para empezar queríamos deciros que... Este es el podcast Mascotas Urbanas y... Yo soy Anika y estáis escuchando este programa sobre perros. El programa número 59 ya. Este programa se ha creado para informaros, concienciaros, aconsejaros y sobre todo descubriros todos los secretos sileniciosos y aquellos secretos a voces del mundo del perro. Seguimos siendo el podcast más, 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 más exitoso del momento y cada semana más. Y todo esto solo gracias a vuestros comentarios, vuestras interacciones y gracias a que compartís el contenido que vosotros escucháis en nuestros podcast con vuestros amigos y familiares. ¿A quién le vamos a dedicar este podcast hoy? Se me ha ocurrido, Lorena, dedicárselo. Sorpréndeme. Sí, sabes que esta semana he publicado el vídeo de tu tratamiento con Roy, nuestro Shih Tzu al que se le salió un ojo y Lorena le salvó la visión. Sí, ríete, pero yo llamé a Lorena diciéndole, Lorena, se le ha salido el ojo al Shih Tzu, no sé lo que hacer, está rojo inflamado. Y Lorena dice, ¿qué le pasa? Voy para allá. Vino, le enchufó y le inyectó antiinflamatorios, ¿no? Le inyectó hasta antiinflamatorios, miramos, observamos, etc. Al final dijo, Anika, rápido al hospital y que le hagan una, ¿qué cosa? Una blefarorrafia, básicamente conserven los párpados para que el ojo se quedase dentro. Y gracias a que Lorena nos lo dijo en ese mismo momento y no esperamos ni dos horas más, le salvamos la visión al perro y ahora mismo el perro ve perfectamente. Claro, todo esto gracias a un buen consejo, por lo que Lorena sigue volviendo con nosotros siempre, siempre, siempre y siempre. Y ese vídeo sobre este caso en concreto lo colgué en YouTube y en Facebook la semana pasada y ha tenido muchísimo impacto porque ha tenido muchas reproducciones y sobre todo ha tenido mucha gente interesada sobre este tema. Y por ello queríamos dedicarle el podcast hoy a todas aquellas personas que ven un vídeo y creen que puede ser de interés de algún amigo suyo que puede tener un problema parecido y le etiquetan en los comentarios. Eso es súper bonito, porque muchas veces vemos cosas que pueden ser de interés de otras personas y la otra persona no lo ve, entonces se lo pierde. Pues los que los etiquetan, para ellos va dedicado este podcast. Antes de empezar nuestro programa de hoy, queríamos recordaros que, ya lo sabéis, somos la Academia Online Cañina, mascotasurbanas.com, donde podéis encontrar cursos para adiestrar a vuestros perros a través de videotutoriales que os ayudarán a resolver cualquier problema paso a paso. Los cursos nuestros están basados en prácticas reales, o sea que siempre que vayáis a hacer un curso nuestro, todo lo que veáis grabado por mí con los perros es en tiempo real. Les enseñamos las cosas en tiempo real. Y vamos a empezar con Lorena. ¿Estás preparada, Lorena? Estoy preparada. Todo lo preparada que se puede estar contigo y tus preguntas. Estamos en primavera y tenemos un problema con los pinos, ¿sí? Sí, además que están todas las redes sociales on fire. Están on fire, ¿en serio? Están todas las redes sociales avisando de todos sitios del tema de las profesionarias y tal. Entonces, bueno, por supuesto, ahora es que es la época de las profesionarias. Entonces, bueno, podemos hablar un poquito de qué narices es eso de la profesionaria, por si hay alguien que no lo conozca. Sí, y sobre todo para los que tengáis pinos en vuestra zona o vayáis a iros estas vacaciones o a lo largo de la primavera a zonas con pinos, informaros, que es súper importante. No sé, Lorena, si tú nos puedes contar también el rollo de, sí, cómo saber si hay orrugas en este pino o no. Es muy característico que hacen unos nidos de color blanco que se ven en los pinos. Es la profesionaria del pino, les gustan sobre todo los pinos de diferentes especies de pino, o sea, que no tiene que ser un pino en concreto. Y, además, quería avisar por si hay alguien que, bueno, que tenga la suerte de viajar al extranjero, que también en Centro Europa, no solo en el sur de Europa, sino en Centro Europa también. Con lo cual, en otros países como Francia o demás, se pueden encontrar este tipo de bichos. Así que... Pero en pinos. En pinos, sí. Vale, o sea, que no en otro árbol, no. No, afectan sobre todo a los pinos, ya te digo, que de diversas especies de pino. No solamente las que tenemos aquí, sino las que pueda haber en otros países. ¿De acuerdo? Y tienen en las ramas, muchas veces se ve como una especie de... ¿Cómo se llama? Como el algodón ese de azúcar que hay en España. Sí, efectivamente, como un algodón de azúcar de color blanco. Sí, pues así. Podríamos hablar de unos 10-15 centímetros, más o menos. A ver, dependiendo, ¿eh? Pero vamos, los que yo he visto, por ejemplo, por ahí por la zona, pues tienen más o menos ese tamaño. Pueden ser más grandes, más pequeños. Pero tienen un aspecto muy característico. Y la oruga baja, o sea, del nido se baja por el árbol, por toda la corteza y baja al suelo. Mira, lo que ocurre es que... No, tranquilo, vamos a hablar desde el principio. Lo que ocurre es que son unas mariposas nocturnas que duran muy poquito. Viven unas 24 horas. Entonces, en verano, esas mariposas se aparean y ponen huevos. Todo esto ocurre en la copa del pino, ¿vale? Ponen huevos en la copa del pino que eclosionan. Y de ahí salen las orugas. Y entonces las orugas, más o menos, pues eso, en septiembre, octubre, hacen los nidos y se quedan ahí y van comiendo del pino. Cuando empieza la primavera, esas orugas empiezan a su procesión, ¿vale? Por el pino abajo para enterrarse en la tierra. Normalmente, pues lo ideal son los 20 grados de temperatura. Y allí ya pasarán su última fase de ninfa y emergerán en verano como mariposas, que volverán a empezar otra vez todo el ciclo. Entonces, la parte peligrosa es, sobre todo, cuando esas orugas van bajando del árbol. Pero ojo, porque si nos encontramos algún nido en el suelo, pues a lo mejor en otoño que se haya podido caer algún nido por el viento y tal, también tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? En días ventosos, días con muchísimo viento que se puedan caer. Entonces, bueno, eso en cuanto al... Ese es el recordatorio que tenemos un poco del ciclo biológico, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo, lo que nos interesa es, sobre todo, cuando las orugas están por ahí danzando, ¿no? Que van todas en fila, son muy características, por eso se las llama procesionarias. Y, bueno, pues, ¿en qué meses? Pues depende. Porque hay gente que habla de febrero o marzo, pero, claro, aquí en la sierra, por ejemplo, pues el clima es un poquito más frío, nos puede venir un poquito más tarde. Pendientes un poco, sobre todo, al inicio de la primavera. O sea, entre marzo y abril. Más o menos, sí, efectivamente. Vale. Depende del clima, claro. Vale. Y, bueno, ¿por qué son peligrosas estas orugas y los nidos? Pues, básicamente, si veis alguna foto de las orugas, veis que tienen unos pelitos. Entonces, esos pelos tienen unas toxinas. Cuando esos pelos se clavan en la piel o en cualquier tejido, liberan la toxina. Es importante recalcar que no es realmente una reacción alérgica. Es una toxina que produce una liberación de histamina bestial, que es como si fuese una reacción alérgica, pero brutal. Total, como ninguna reacción alérgica te puede dar. O sea, pero todo esto está desencadenado por una toxina, realmente. Vale. O sea, como si fuese un veneno. Sí, efectivamente. Y ¿por qué esto es importante? Porque la toxina se puede inactivar. Si nosotros, por ejemplo, lavamos la herida con agua templada o caliente, podemos inactivar esa toxina. ¿De acuerdo? Eso es un punto importante. Sí, sí, sí. ¿Y fría no? Fría se puede utilizar después del agua caliente, porque va a tener cierto efecto antiinflamatorio. Entonces eso nos va a ayudar a desinflamar un poco los tejidos. Porque lo que ocurre es que se libera muchísima histamina. La histamina es lo que se libera en los procesos alérgicos y produce una inflamación, una picazón, como cuando te pica una avispa, por ejemplo, lo que se libera es histamina, y ves que se inflama, te duele, pica, es horrible. Pues eso es por la histamina. Es toda la reacción alérgica. Y ahí tenemos el problema, básicamente. ¿Y cuál es entonces el problema de las orugas respecto a nuestros perros? Porque, claro, me estás comentando esto y yo lo primero que pienso es ya, bueno, vale, pero la mitad de mis perros tienen el pelo más o menos largo y entiendo que el pelo de la oruga no llega a la piel por el pelo de mi perro que lo protege. Bueno, sí, pueden estar más o menos protegidos. A lo mejor si las pisan, incluso la almohadilla es dura y no traspasa. ¿Qué pasa? Que normalmente los perros, como tú ya sabrás, ¿cómo interacciona un perro? Lo huelen y lo chupan. Efectivamente. Pues el problema que tenemos precisamente es cuando esta toxina llega a las mucosas. Es decir, a la cavidad oral o incluso a la conjuntiva. Por no hablar dentro de la nariz, pues toda la mucosa que hay dentro de la nariz. Las mucosas son tejido muy sensible, entonces esta inflamación tan grande lo que puede es producir necrosis. Es decir, muerte del tejido. Por eso es tan importante en los perros este problema. ¿Hablamos de la lengua ahora mismo? Hablamos de la... Bueno, hablamos de la lengua, hablamos de la parte interior de la boca y demás. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor la mucosa dentro de la boca se puede regenerar un poquito mejor. La lengua, si se necrosa, si le han vencido un buen ametazo y se necrosa, no regenera. O sea, quedan sin parte de la lengua. Entonces, ¿cómo se puede detectar la intoxicación? Si tu perro, por ejemplo, lo ha lamido y tal. Pues bueno, es bastante... Son signos clínicos bastante, en principio, evidentes. A lo mejor tarda un poquito, pero tampoco va a tardar mucho porque ya te digo que es una reacción inflamatoria muy grande. Entonces, lo que se va a ver es como cuando, no sé si alguna vez a tu perro le habrá picado algún bicho o habrá metido los hocicos en alguna planta que se le inflama todo el hocico. Pues verás el hocico inflamado, verás que el perro está baveando, verás la lengua afuera que está muy inflada y está incluso como amoratada. Vale, entonces todos esos signos, sobre todo si estamos en una zona donde hay pinos y demás, nos tiene que hacer pensar en eso e ir rápidamente al veterinario. ¿Se inflama toda la cara del perro aunque solo chupe la oruga? Bueno, claro, depende de cuánto tiempo haya pasado, pero efectivamente puede haber una... Depende de todo el contacto que haya tenido y dónde estén los pelos, pero se le pueden llegar a inflamar incluso los ojos. En ocasiones puede llegar algún pelillo a la conjuntiva de los ojos. Ahí ya sí que podemos tener problemas mucho más graves que incluso, pues una vez estabilizado el animal, tenga que valorar un oftalmólogo veterinario porque pueden llegar a perder la visión. Me acuerdo hace dos años cuando estuvimos en unas clases colectivas en un pinar que nos llamó a una residencia cañina para dar unas clases allí, uno de los perros chupó una oruga, un cocker español dorado, el típico. Y yo le estaba mirando de repente con la pilla en la boca y yo decía, este perro tiene la lengua demasiado grande. Se lo dije a la dueña de la residencia y me dijo, sí, 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 seguro que ha chupado una oruga. Entonces, claro, le dijimos a la dueña que rápidamente se vaya a un hospital veterinario de urgencias y que le pinchen urbason, lógicamente, que supongo que ahora hablarás sobre ello. Pero sí que es cierto que como le pillamos muy rápido, no sé, pero entiendo que por lo que dices y por lo que viví ese día es, el perro chupa una oruga y en cuestión de escasos minutos se le empieza a inflamar la lengua. Efectivamente. Que es lo que nosotros vimos, porque además es que de repente le colgaba un filete de la boca. Claro, luego es que puede variar, puede variar en función de cuántos pelillos se le han quedado clavados, puede variar en función de pues cuánto tiempo haya pasado y demás. Pero por lo general, si hay una toxicidad de estas, vas a ver algo raro en tu mascota realmente. Entonces, bueno, la cuestión está en saber identificarlo. En cuanto veas algo, la lengua, algo fuera de sitio, la lengua mucho más grande o que se le ha inflamado un poco el hocico, que está mucho más gordito de lo normal. O que le veas incluso con los ojos ya medio cerrados, que parece un sharpay. Entonces, todo eso es lo que tienes que estar atento. Claro, es importante entonces saber el contexto. ¿Qué más nos tienes que contar? Que ahora vengo con las preguntas. Bueno, o no, chicos, porque sabéis que Lorena nos trae aquí la información muy completa y al final no puedo hacer ni preguntas. Bueno, pues te iba a contar un poquito qué hay que hacer cuando pasa algo de esto, ¿no? Sí. Porque me parece que es lo más importante. Bueno, pues como hemos hablado, lo ideal es llevarlo corriendísimo al veterinario. Es la ley de Murphy y me ha pillado en medio del campo. ¿Qué hago porque estoy desesperado? Pues lo importante es, lo primero que podéis hacer, lavar abundantemente con agua. Aunque no tengáis agua caliente para inactivar la toxina, el agua fría también va a servir, ¿vale? Lo importante es no frotar, porque si frotas, esas pelillos de las orugas se clavan más y se puede empeorar la situación. Es simplemente lavar, que el agua escurra hacia afuera de la boca, hacia adentro, porque parece una tontería, pero no lo pensamos. Y si a lo mejor le metemos geringuillas hacia adentro, esos pelillos y esa toxina pueden ir hacia adentro del esófago o hacia los bronquios y complicarse más. Entonces intentar siempre que el agua escurra hacia abajo. Y bueno, si estamos muy muy lejos del veterinario y no tenemos opción, siempre es mejor ponerle el urbasón vosotros que antes que el perro le pueda dar una reacción anafiláctica, ¿no? Pero lo ideal con el urbasón es que se ponga de forma intravenosa, es decir, directamente en vena. Con lo cual, por eso lo ideal es llevarlo corriendo al veterinario. Además, va a necesitar seguramente, bueno, seguramente no, va a necesitar con toda seguridad tratamiento antibiótico, protectores gástricos, en fin. Y una buena revisión para retirar todo el tejido que se haya podido morir en el proceso. Estoy traumatizada porque, chicos, estamos en marzo. Yo tengo en el jardín Cuatro Pinos y todos los años tenemos procesionarias. Todos los años, yo en cuanto veo una en el suelo, automáticamente todos los perros los guardo en el garaje o en casa y los reparto por todos los sitios. Y mientras están todos guardados y tengo la zona asegurada, lo primero que hago es intentar retirar las orugas de cualquier forma para que desaparezcan. Por suerte, solo tengo cuatro pinos y no tengo pinos alrededor. Porque luego lo malo es, muchas veces en zonas de mucho pino, es que yo tengo cuatro pinos y yo puedo fumigar los míos, que de hecho muchas veces lo hacemos, fumigamos los pinos. Que tiene una eficacia dudosa, pero sí que es cierto que reduce mucho la cantidad de orugas. Sin embargo, aunque los míos estén fumigados, de repente las orugas del vecino se pasan al mío, a mis pinos y bajan por mi jardín. Es que son mariposas, también pueden poner huevos en los árboles de tus pinos, efectivamente. Pero bueno, hay otras opciones que además te traigo que me parecen muy interesantes porque yo soy anti-usar, anti-químicos, vamos a ver. Cuanto más podamos ahorrar, yo creo, a nivel de antibióticos, a nivel de fumigar y demás, yo creo que son beneficios y que tenemos que ir avanzando un poco en esa dirección. Pues te parece una tontería, hay trampas para las procesionarias que se ponen en torno a lo que es el tronco del árbol. Puede ser con un bidón de plástico mismamente y con cinta aislante. Entonces a la que van bajando se quedan atrapadas en el plástico y tú lo único que tienes que hacer es retirarlo, coger las orugas y ya está. No me has podido decir esto años antes de que nos conociéramos. Habría estado bien. Pero es que además es de lógica, es como un mínimo de mente resolutiva de bricolaje y te sale la idea. No, me gusta, me gusta la idea, es cierto. Sí, porque tampoco me gusta mucho el tema de los químicos. Es cierto que nosotros fumigamos todos los años porque, como sabéis todos, tenemos muchos perros en casa, siempre rondamos los 15 perros. La mayoría son de clientes y yo no me puedo permitir el lujo de que pase algo. Pero me parece mucho mejor plan el tuyo y además no solo mejor sino más eficaz porque aunque se pasen otras orugas o aunque se me... Claro, no siempre las veo. Bueno, mis perros suelen estar guardados cuando yo no estoy, ¿no? Pero en esta época, mis perros siempre están sueltos pero en esta época me ando muy al loro y les guardo. Por supuesto. Pero claro, aunque fumiguen, pueden bajar así a unas y algunas. Me parece esa trampa brillante. Hombre, en tu caso a lo mejor necesitas fumigar porque si tienes tantos perros y corre el riesgo de que caiga algún nido, pues obviamente necesitas tener un control de forma normal. Además es que con poner trampa de profesionaria en Google salen mil ideas, además caseras y demás. Con lo que tenemos la suerte de tener acceso a internet. Y vamos, no soy yo, es otra gente que lo he inventado yo. Bueno, pues me entero y lo interesante es ir compartiendo todas estas ideas que parecen muy tontas pero igual, yo igual. Hasta que no lo he visto por ahí, pues no se me había ocurrido. Claro. Es que me ha parecido brillante la idea, de verdad. Pues me gusta mucho. Ok, entonces, ¿tienes algo más que contarnos o puedo resumir algo? Puedes resumir perfectamente. Bueno, quería resumir entonces. Lorena hace muchísimos meses me dijo, vamos a ver Anika, déjate de chorradas y ten siempre en casa urbasón. Bueno, ella también sabe los perros que tenemos y ella me ha dado un curso personalizado de pocos minutos sobre cuánta dosis de urbasón debo aplicar por cada perro y por cada peso de cada perro. Entonces, en mi caso yo sí que me lo sé. Pero, ¿tú recomiendas a nuestros oyentes que, por ejemplo, cada uno vaya a su veterinario y le pregunte al veterinario? O sea, ¿tú recomiendas que todos tengamos en esta época por lo menos urbasón en casa? Pues depende, por eso que te digo, porque el urbasón va a ayudar, pero las dosis varían con respecto a una alergia normal, porque no es una alergia, es una toxina que produce esa reacción alérgica. Entonces, pues depende, depende. Yo, por ejemplo, si hay propietarios de brachicéfalos, es decir, de bulldog francés, de carlinos, de este tipo de perros, a lo mejor sí que sería recomendable que fueran y se lo comentaran y pusieran estas dudas a su veterinario habitual a ver qué les puede recomendar. Claro, entonces, yo hay determinados pacientes que tienen un alto riesgo y, en ese caso, pues a lo mejor que lleven un urbasón en el coche o en el bolso si van al campo es una buena opción. Entonces, eso lo tiene que valorar cada veterinario. Yo sí que animaría a la gente si están preocupados o si tienen un perro de estas características, que con cualquier cosa a lo mejor se les puede cerrar un poquito más la track y a lo mejor darles problemas grandes. Si tienen ese tipo de dudas, que acudan a su veterinario y que ya él les aconseje. Vale, o sea, que lo que sí que recomiendas 100% es que todo el mundo lleve una botella de agua en el coche. Por supuesto, eso sí. Sobre todo, o sea, todo lo que estamos hablando hoy es para estas fechas en concreto, que son las fechas de las orugas, que es lo que más nos preocupa. Y luego, otra cosa que te quería decir, cuando le pasó esto al cocker, porque yo no viví demasiadas chupetones a las orugas de parte de los perros. Pero claro, si se inflama la lengua del perro a través de lamer una oruga o simplemente olerla, claro, la lengua se va inflamando. Es decir, ¿dónde está el tope? Porque lo normal es que se vaya inflamando hasta que de repente la lengua aquí en la tráquea impide que el perro siga respirando. Y se puede ahogar. Exacto. Efectivamente, el problema que hay con el tema de las alergias o con este tema de la liberación de histamina es que en la zona de deglución, en la glotis, ahí se puede crear tanta inflamación que se cierra. Entonces el perro no puede respirar bien. Ese es el principal problema. Y en la lengua, pues, con toda la inflamación puede estar comprometida la vascularización y por eso en parte se necrosa. Y ese es el límite de la inflamación. El caso, chicos, es que no tenéis demasiado tiempo. No hay mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tenemos? ¿Media hora? Depende. Bueno, sé que siempre depende, siempre depende. Es difícil de calcular, ¿no? Es decir, no te podría decir un número concreto, pero la cuestión está en salir pitando al veterinario. El tiempo puede variar, la cuestión es que cuanto antes mejor, porque cuanto antes se ponga el tratamiento y antes se lleve y se valore todo, menos serán los daños que luego tendremos que reparar. Ok, Lorena, pues resumimos entonces. Chicos, todo el mundo tiene que tener en cuenta una cosa. Todos los que viváis en zonas de pinos o vayáis a ir a zonas de pinos en vacaciones, tenéis que tener cuidado con las orugas procesionarias. Segundo punto, las orugas aparecen entre febrero y marzo, dependiendo de la zona en la que vivís, siempre, siempre en zonas de pinos. No están nunca en otro tipo de árboles. Todo tipo de pinos también, ese es el dato que nos has dicho, no solo un tipo de pinos. Y siempre llevad con vosotros agua. Si sospechamos, o sea, si vamos con nuestro perro en marzo al campo y se le empieza a inflamar la cara o la lengua, pongámonos en el contexto. Es marzo, estoy en una zona de pinos, se le está inflamando la lengua. Lo más lógico es que haya chupado una oruga. Bien, rociamos agua allí en plan a chorro pero hacia afuera. Hacia afuera, sí. Que me acuerdo, me acuerdo. Y sin frotar. Ay, eso se me había olvidado, vale. Sin frotar y agua. Y los que tengáis urbasón, porque yo que sé, sois enfermeros o lo que sea y controláis el tema, podéis inyectar urbasón. Los que no, en absoluto, para nada. Especial cuidado con los brachicéfalos, todos los que tengáis ese tipo de perros, que os recordamos que son boxer, carlino, shih tzu, bulldog francés, bulldog inglés y... En general, todos los que tienen la cara, o sea, el cráneo más ancho que largo. Sí, eso. O sea, los de la trufa achataba. Efectivamente. Sí, los que parece que les han metido un sartenazo de cachorros ahí en el hocico, pues esos. Ah, y rápida, rápida, rápidamente, al veterinario. Al veterinario de urgencias, si es domingo, que no dudéis que os va a pasar un sábado por la noche, un domingo, un festivo. Por favor, que no lo duden, que se lo lleven corriendo, aunque sea al hospital. De verdad que esta es una de esas cosas que no pueden esperar. Ese sería el resumen del tema de las orugas. Tened mucho cuidado porque en esta época hay muchas muertes por este tema. Vosotros controláis un poco... O sea, viene mucha gente con este tema porque sé que en Madrid, claro, bueno, en Valladolid, evidentemente, es una zona de pinos solo. No hay otro tipo de árboles en Valladolid. O sea, que sé que los veterinarios con los que colaborábamos en Valladolid nos decían que los casos que les llegan es increíble. Entonces, entendemos que aquí también... Bueno, pero quizá no hay tantas muertes tampoco porque hay mucha conciencia ya de... Efectivamente, hay mucha concienciación, hay mucha información y además los ayuntamientos ponen también en marcha programas de limpieza de árboles. Porque hay que entender también que no solamente es un problema para los perros, también para los niños. O sea, que si un niño va y toca las orugas o lo que sea, también después... Hombre, en menor medida, ¿no? Sí, claro, pero sí. Porque un niño no va a chupar las orugas, pero tal. Entonces, es verdad que la labor de los ayuntamientos es también muy, pues eso, muy importante y que lo están haciendo. Y cada vez hay más concienciación. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que por suerte nosotros no atendemos demasiados casos. Y en general los que se atienden, pues hombre, evolucionan favorablemente. Quitando a lo mejor, pues que tenga que vivir con un cachito menos de lengua. Pero, oye, la verdad es que es un precio barato para la vida. Bueno, chicos, pues acabamos aquí el podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Acordaros todos los que no sabéis lo que hacer, os escribís una lista con todo lo que hemos dicho para que no se os olvide. Y luego ya cuando entremos en mayo os podéis olvidar de esto. Os recordamos que nos podéis seguir en YouTube, en Facebook y podéis uniros a nuestro grupo de Facebook donde cuelgo muchas cosas interesantes y atendemos vuestros casos. Intentamos ayudaros con los problemas que muestran vuestros perros o las cosas que os preocupan de vuestros perros. Allí podéis presentarnos a vuestro perro y consultar cualquier duda. Suscribiros a nuestro podcast Mascotas Urbanas, por supuesto. Y, por supuesto, siempre os pedimos que compartáis nuestro programa con toda aquella persona que creéis que pueda estar interesada en él. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Creo que para el siguiente programa voy a intentar engañar a Lorena de nuevo para que nos hable sobre las desparasitaciones porque entramos ya en época de primavera y verano. Pues en cuanto empiece a mejorar el tiempo y a subir las temperaturas ya sabemos lo que tenemos. Pulgas, garrapatas y de todo. Sí, importante. Entonces vamos a intentar engañar a Lorena para que nos cuente todos los secretos sobre las desparasitaciones internas, externas. Todas aquellas cosas que no sabéis, que no se os ocurre preguntar a vuestros veterinarios, que siempre es importante saber, sobre todo para el tema de las desparasitaciones internas, que hay datos muy interesantes que Lorena os contará que os van a sorprender. Así que os esperamos en el próximo podcast y recordad, entrad en la página web mascotasurbanas.com y ya podéis empezar a inscribiros, chicos, en la segunda edición de la charla Mascotas Urbanas en vivo en Madrid, que todavía no tenemos la fecha confirmada, pero ya podéis entrar en la landing mascotasurbanas.com barra en vivo Madrid y allí podéis suscribiros para la charla, para reservar vuestro sitio porque esta charla primera edición ya está completa. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos o nos escuchamos el viernes que viene, que tengáis buen fin de semana. ¡Gracias!